La derecha ya está en el descuento. A Rajoy le queda lo que tarda el PSOE en levantarse y en darse cuenta que España nos necesita y que los españoles nos están esperando. Y cuando el PSOE se levante, la derecha sale democráticamente de las urnas porque la gente tiene la alternativa de gobierno que nosotros representamos. Hoy está en el descuento. Ya no está para nada. Depende de nosotros y hay que recuperar la moral de victoria. Y hoy en este partido, todas las generaciones, hombres y mujeres de todas las cosechas y talentos, nos vamos a volver a levantar para volver a hacer historia, volver a cambiar un país para que la gente viva mejor. Para eso pido el apoyo, compañeros y compañeras. Desde Trujillo, en el remoto final, desde Extremadura, desde el sur, a levantar el PSOE para levantar España. Ánimo, gracias y a ganar, compañeros y compañeras.